La Sociedad de Aviación Civil de Hong Kong condenó este viernes las recientes amenazas de convocar otra protesta en el Aeropuerto Internacional de la Región Administrativa Especial. Los manifestantes alentaron en Internet a ocupar nuevamente el aeródromo, ya que la orden de restricción temporal expira hoy. Siete sindicatos aéreos emitieron un comunicado conjunto para alertar sobre potenciales daños y pedir una extensión de la orden de restricción. La protesta ilegal realizada a principios de este mes paralizó el aeropuerto durante cinco días, lo que provocó que casi mil vuelos fueron cancelados o sufrieran retrasos. Posteriormente el aeropuerto despidió a dos empleados por filtrar información de seguridad a los manifestantes.